Ayer lo platicaba con Luis Guillermo Hernández, hoy lo platico con ustedes. Hay varias comunicadoras, entre ellas la conocida como Lady Chanel Lourdes Mendoza, que ya le ganó una batalla legal a Emilio Lozoya Austin para promover, para ensalzar la imagen, así lo entiendo yo, de Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO en el Senado de la República y el coordinador de los senadores de Morena. Por allá anduvieron circulando un video en Oaxaca en donde el presidente, presidente, se escuchaba con más ganas, como, híjole, más ganas que, le veo más ganas a mi mamá cuando se levanta, aunque se enoje la doña, que a estos personajes más actuado no se podía. Y luego, ¿quién sale a apoyar en redes a Ricardo Monreal? ¡Sandra Cuevas! La alcaldesa en Cuauhtémoc. Muy natural, muy orgánico, esto del apoyo de los últimos días para Ricardo Monreal. Ese apoyo sí se siente, querida Meme Yamel, ¿o cómo lo ves tú? Es que ese apoyo, pues, viene con presupuesto, Vicente. Yo, mira... No empieces, no empieces, Meme, porque... De malvibrosa, ¿verdad? Meme, no empieces porque Tito Zurita Carpio dice que... Han volado bolsas Chanel, entendió el que entendió, por todos lados. Aguas, aguas, aguas. A punta de bolsas. No, mira, yo lo que sí creo es que, vaya, estos son, veamos, ¿no? Joaquín López, Doriga, Lourdes, Mendoza, y la vocera oficial de Ricardo Monreal en el Senado, Leti Robles de la Rosa. O sea, no son al menos tres personajes que nos han dejado claro cuál es... De qué lado más que a la iguana, decimos por acá. Yo lo que digo al respecto es que, pues, Ricardo Monreal no se va a enfrentar a las personas que lo apoyan, se va a enfrentar a todas las personas que están dentro de Morena. Lo que quieren hacer, o sea, la estrategia política, que le ha dado a conocer otro de sus voceros oficiales que escriban, es que lo que quieren es abrir como el padrón, ¿no? O sea, que puedan votar todos. No solamente los que militan en Morena, sino todos los demás. Lo que a mí se me hace bastante curioso, porque yo no conozco, a ver, o sea, si vas a poner a un candidato de un partido político, ¿por qué entonces quieres abrirlo a que sean todos los ciudadanos el que lo elijan? Para eso están las elecciones. Y si tanto no lo apoyan en el partido como tal, o no gana las internas, o no gana las encuestas del partido, pues entonces que se posicione como candidato independiente. No hay mayor problema, creo yo. O sea, el hecho de abrirlo es que quiere entrar con la bandera de Morena y no sé qué tanta aprobación tenga como tal en Morena. Me queda claro, digo, yo personal con nada de ellos no tengo nada, pero Ricardo Monreal es uno de los perfiles quizás más cuestionados dentro del partido, porque él busca siempre como la conciliación y a veces no queda claro de qué lado está. Ahora, no es la primera vez que Ricardo Monreal hace esto. Él como que tiene esta costumbre de querer un encargo, no tirarle muy alto, amenazar como que se va y después no se va. Lo hizo cuando fue el tema de la Ciudad de México en contra de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y ahora parece que va en una misma sintonía en contra de los mismos personajes, pero simplemente no le alcanza. Ahora, no es suficiente con ser un buen político en el Senado, porque si algo tiene Ricardo Monreal es que es un gran legislador, punto. Es un gran legislador que ha sabido hacer consensos, que ha sabido negociar con el PRI-PAN-PRD, pero yo también preguntaría a qué costo estas negociaciones, a qué costo nos han llegado. O sea, no es suficiente con ser un buen legislador y no es suficiente con ser un buen político. Ricardo Monreal es de estos políticos tradicionales con los que muchas personas ya no están de acuerdo. Y vemos la operación de los medios de comunicación de cómo lo ensalzan tanto que llega un punto en que la gente, pues dices que esto lo decías al principio, así que digas bien, natural, natural, no se ve. Yo no estoy diciendo que no tenga apoyo, pero tampoco creo que sea ese gran apoyo. Lo que yo estoy viendo en un Ricardo Monreal y en esta prensa es que quieren hacer un efecto mediático, como de miren, si hay gente que lo apoya, miren, si hay gente que lo respalda, como para contagiárselo a otras personas y que lo empiecen a ver como un verdadero presidenciable. Pero volvamos a la lógica del asunto. Lo que quieren oficialmente personajes como Gibran, Ricardo Monreal, el propio Alejandro Díaz de Durán, es abrir el padrón para que todos los ciudadanos puedan elegirlo. Las cosas así no funcionan en un partido político, ni siquiera en la suposición de unas elecciones internas o primarias, como lo quiera hacer en la reforma electoral su propuesta del PAN. O sea, si quieren unas reformas primarias o una elección primaria, pues son de los partidos, o sea, la gente, el partido es la que vota. Y seamos también muy claros. Hay rumores, hay rumores muy fuertes, y es a lo que hemos platicado mucho por acá, que Ricardo Monreal le está tirando alto para que le den bajo. Es decir, le tira a presidente para quedarse con la jefatura de gobierno. Bueno, de ahí podría venir quizás un poquito el apoyo de Sandra Cuevas, a quien la ayudó y la impulsó en la Cuauhtémoc, por cierto. Entonces, viene como esta intención de tirarle muy alto para barajearle a la Ciudad de México. Y está también este rumor que circula por los pasillos de que, en dado caso que no funcionen todas estas estrategias que estamos viendo con Ricardo Monreal, pues se da una desbandada a Movimiento Ciudadano. Entonces, veríamos a muchos senadores o a muchos políticos afines, a Ricardo Monreal, irse a Movimiento Ciudadano para fortalecer a Movimiento Ciudadano y entonces ver que se disputen quizás dos tipos de izquierda, también lo digo entrecomillado, la propuesta de Movimiento Ciudadano que es extremadamente neutral, son como estos panistas naranjas, que se creen súper de la gente y que sienten que son aquí como... De los políticos que no salen a cuestionar a una alcaldesa en Moroleón por llegar en su Lamborghini Huracán, no vas a andar hablando, Meme y Amel, ¿eh? Yo sé, yo sé, pero imagínate nada más, me quedo Vicente, a donde estamos llegando, porque es justamente a donde yo voy. Estamos hablando de estos del pan naranja que podría fortalecerse con un Ricardo Monreal y con políticos afines por esta desbandada que se rompería en cuanto Andrés Manuel López Obrador se va. ¿Por qué? Porque volvemos a esa falsa identidad. Todo mundo hoy se quiere colgar del presidente López Obrador. Ahí tienen a un Ricardo Monreal que se quiere colgar de la forma positiva o de la forma negativa a un Andrés Manuel López Obrador y que sigue sin ser mencionado por el presidente como un presidenciable. O sea, aunque el presidente dice es la gente quien va a decidir, siguen sin reconocerlo oficialmente como un candidato. Y los mensajes que han salido del presidente dirigidos a Monreal han sido enfocados en, pues se tiene que definir, es tiempo de definiciones y aquí las medias tintas no sirven. Entonces creo que el mensaje más claro que yo dejaría con cuestión a Ricardo Monreal es que simplemente no me extraña, está un poco desesperado, está haciendo mucha presión mediática, en cuanto a su imagen presidencial, pero al final él se tiene que disputar con la gente, no con los de afuera. Y si tanto quiere ser presidente, pues ahí está la vía independiente. Así es. Jorge Gómez Naredo.